Vamos a explicar cómo colocar el take profit que yo sé que muchas personas que se han quedado hasta tarde mirando una gráfica a ver si la cierran o si se acuestan a dormir y será que se baja entonces para eso es el take profit bueno entonces recordemos rápidamente voy a rayar acá está la zona en la que entraste listos está el stop loss que en caso de que tú hayas entrado en compra entonces el stop loss es el stop de pérdidas quiere decir que si tú colocaste una compra y la operación se te fue en contra lo que haces es que si la gráfica llega a este punto te saca de la operación listos eso es bueno y por eso es que hasta esto uno no tiene que practicar uno tiene que practicar cómo colocar el stop loss ¿por qué? porque hay personas que dicen ok o sea que si coloco mi stop loss bien pegadito al presión en el que entré pues mis pérdidas van a ser menos listos pero resulta que de pronto la gráfica comenzó así y bajó un poco y tú tenías su stop loss acá entonces te saca la operación y resulta que después de que te sacó de la operación ahí sí empezó a subir entonces tú cerraste en negativo pero la operación sí se dio y pudiste saberla sacado en positivo entonces es algo que hasta eso uno lo tiene que practicar listos uno tiene que practicar en qué zona conviene mejor dejar el stop loss para que el mercado pueda respirar por ejemplo que tú hayas entrado en este punto y entonces esto comienza así hace un hechazo llega hasta acá y luego si se empieza a subir el precio entonces aunque estuviste negativo un tiempo no tocó tu stop loss y el mercado pudo respirar y empezar a crear su movimiento hacia la alza listos eso con el stop loss entonces el stop loss cuando tú entras en una operación si tú entras acá y se te fue en contra la operación digamos que acá estabas arriesgando acá a esta distancia estabas arriesgando el 10% de tu cuenta entonces eso lo que hace que apenas llegue a ese 10% te saque la operación para que si te equivocas en el análisis no sea un 11% no sea un 20% de tu cuenta sino que simplemente el 10% ya salió de la operación listos eso con el stop loss con el take profit también te saca el mercado pero el take profit te saca en ganancia entonces el take profit es una coordenada por decirlo así que vamos a colocar en la parte de arriba que si el precio que si digamos tú colocaste tu Fibonacci y acá te dio el menos 27 en el retroceso Fibonacci o te dio el 100% en la extensión Fibonacci entonces tú colocaste la coordenada de que quieres que la operación se te cierre en ese punto en ganancia o sea cuando la operación vaya subiendo que llegue a ese punto y se te cierra entonces la gráfica llega acá y si le acierta y llega a este precio en el que tú colocaste la coordenada te cierra si pasa un poquito por encima listos desde que cruza un poquito por encima te cierra la operación ¿por qué por encima? porque recordemos que el broker, cualquier broker cobra una pequeña comisión listos entonces aunque tú estés colocando tu take profit acá la operación te va a cerrar si la gráfica ha subido un poco más listos? donde el broker cobra su comisión esta distancia que hay de acá a acá es la comisión que cobra el broker por la operación que tú realizaste hay muchas veces y a mí también me ha pasado que yo veía que me tocaba el take profit pero no me cerraba la operación y luego se devolvía es por esa razón y es para que lo tengan en cuenta porque la gráfica no solo tiene que tocar tu take profit sino que tiene que tocar tu take profit y superar ese take profit un poquito hasta que el broker pueda cobrar su comisión y ahí sí te cierran la operación ahora en Binance hay dos estilos de stop loss este stop loss por ejemplo si tú entraste acá y comenzó a subir y luego bajó y llegó que te tocó acá te tocó este stop loss pero se devolvió o sea solo pasó con un mechazo no te va a cerrar la operación listos eso es algo acá no porque en Forex por ejemplo si te toca el stop loss aunque haya sido un mechazo te cierra, te saca la operación acá no, acá si este primer stop loss llega a la gráfica acá pero se devuelve y deja un mechazo la operación sigue abierta ¿listos? sigue abierta y todavía hay la posibilidad de que suba con este segundo stop loss es donde definitivamente se te va a cerrar la operación por ejemplo si va así, tocó acá y resulta que subió un poquito y después bajó y tocó este stop loss ahí se te cierra de una la operación ¿listos? entonces ahí están esos dos tipos de stop loss y ya les voy a decir cómo se coloca ahora entonces ¿cómo lo vamos a hacer? de hecho ahorita tengo una operación abierta en BitChain entonces vamos a tomar BitChain de ejemplo pues ya que voy a poder colocar el stop loss pues porque está en operación recordemos una cosa para colocar una compra nosotros le damos a Spot, a Markets y le damos acá el porcentaje que nosotros queremos de realizar la compra ¿listos? entonces al darle la compra pues estamos comprando BitChain y estamos vendiendo simultáneamente dólares entonces en ese momento cuando analizamos esa compra nosotros lo que estamos esperando es a que la gráfica BitChain versus el dólar empiece a subir y pues entre más suba pues más será el porcentaje de ganancia dependiendo la inversión que hayamos colocado si el 10% de nuestra cuenta, si el 50%, si el 100% de nuestra cuenta recuerden que con colocar el 10% de la cuenta está perfecto ¿listos? acá le damos comprar y ya la orden entonces empieza a correr ya nos aparece en nuestra billetera que hemos comprado una criptomoneda y lo que estamos esperando es que la gráfica suba para obtener ganancia de esa compra cuando nosotros retiramos, cuando nosotros queremos retirar el 100% de la operación que sé que lo han hecho mucho digamos que ha subido la gráfica y ustedes dicen ah listo ya quiero retirar mis ganancias le han dado a Spot, a Markets y le han dado acá el 100% para vender ¿listos? es decir cerrar su operación ahora para colocar el Stop Blocks y el Tame Profit nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle acá a Spot y en vez de darle a Markets vamos a venir acá a esta opción que aparece que dice OCO y nos vamos a ir a la parte de venta entonces acá nos dice que precio acá en precio nosotros vamos a colocar el precio del Tame Profit o sea donde queremos que se cierra la operación si alcanza ese punto por ejemplo entonces como vamos a hacer el ejemplo quiero que sea aquí arriba en el 0.232741 ese va a ser nuestro Tame Profit en este caso que quiere decir que si el precio sube hasta acá y llega a este recuerden y sube un poquito más de este precio me va a cerrar la operación y eso voy a salir en ganancias ahora voy a colocar el Stop, el Stop va a ser nuestro Stop Blocks entonces voy a colocar por ejemplo que mi Stop Blocks sea aquí en este mechazo entonces mi Stop Blocks va a ser acá en el 0.134122 y el Limit que es lo que les decía que es como el segundo Stop Blocks tenemos nuestro Stop y ahora vamos a colocar nuestro Limit que recuerden que va a ser como el segundo Stop Blocks que debe ser un poquito más abajo del primer Stop Blocks y esto debe ser cerca que va a ser donde si definitivamente llega la gráfica nos cierra, nos saca ya de la operación en ese caso nos sacaría en pérdidas recordemos Stop Blocks en pérdidas Profit en ganancias entonces vamos a colocar el 0.125940 listos ahora acá le vamos a dar a vender cuando le estamos dando a vender en esta opción de OCO no nos va a sacar la operación ah bueno también toca ponerle el 100% listos que queremos sacar el 100% del dinero de la operación que tenemos acá dentro de la operación entonces al darle a vender no nos va a sacar directamente como si nos estuviéramos haciendo desde Markets sino que va a pasar lo siguiente orden de OCO ahora vean, vean, vean como se ve ahora sí vean aquí dentro de la gráfica de la operación que nosotros teníamos abierta ahora nos aparecieron dos puntos Limit Markets que es nuestro Take Profit que quedó en el precio del 0.23 nos quedó la orden del Take Profit y nos quedó la orden del Stop Blocks entonces ya cuando el mercado cuando Bet en este caso que es Bet vs. Old Dollar toque alguna de estas dos líneas la operación se va a cerrar si toca la de arriba se cierra en ganancias si toca la de abajo se cerraría en pérdidas ya está listo la orden del Ialex ¡ahe!